En Comala dio arranque la campaña de regularización del Estado Civil de las Personas 2023. Durante febrero, todos los trámites serán gratuitos para los habitantes de ese municipio. Del 9 al 12 de febrero se realizará la cuarta edición de la Copa Volcán de Balonmano de Playa 2023 en Playa Azul de Manzanillo, anunció el INCODE, quien detalló que habrá juegos de exhibición entre las elecciones nacionales de México y Estados Unidos. La Delegación de Programas para el Bienestar en la entidad continúa con la entrega de 459 tarjetas de la Pensión para Personas Adultas Mayores de Xuchitlán y Zacualpan en el municipio de Comala. El Instituto Colimense de las Mujeres emitió la convocatoria para el reconocimiento Mujeres Constructoras de Paz 2023 Epitasia Zamora Teodoro en categoría Social, Político, Económico, Empresarial, Científico, Defensa de los Derechos Humanos, Protección del Medio Ambiente y Salud Pública. En gira por Isla Huacán, la gobernadora de Colima, Endira Vizcaíno Silva, entregó mobiliario nuevo y equipo docente para 17 escuelas. En cada una, otorgó 51 escritorios y 51 sillas para docentes, así como 18 aparatos proyectores. Para impulsar la economía local y de las familias, la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, puso en marcha el programa Tiendita Contigo, que llevará verduras a bajo costo a colonias, barrios y comunidades. Este jueves 9 de febrero, el servicio de agua potable será suspendido en las colonias Villa Carlo, López Mateos, Cuauhtémoc, Liberación, Rosario Ibarra, Francisco Hernández Espinosa, Villas del Centro, San Isidro y Rincón del Bosque, del municipio de Villa de Álvarez, a partir de las 9 de la mañana. Esto se debe a la sustitución de válvulas de compuertas, informó Ciapacó.